Toxsie, nosotros nos hablamos, nosotros nos saludamos, siempre nos saludamos al dinero Digo el chino, ¿qué fue? Chino para su suegra, me lo hacemos respeto, Nelson Guillén, el alcalde, mío, Don Goyo, mío también, todos los días de San Cristóbal Zornera, un chulo en América, y dice así Dicen 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 No podemos ser una vota mejor, apunta de todo Pero el canto no le manda el problema es lo que tú te registras de músico No sé que acabo todo Deja de no parar Pero también tu talla te va a sentarte con la silla Tú no miras Tú no cante que hace el promenio luego de esta acuilla Nunca te lo he hecho y soy yo, no sé eso No me paren el ruido de la división de tu letrita Los bajos se presentan con choza Quédate con tu pieza, ¿sabéis? Nosotros no hablamos Vamos, vamos Y nosotros nos saludamos Siempre nos saludamos Y ahora me sale pa' que te haga Cuando me regalaba Yo no puedo jugar Y ahora me sale pa' que te haga